La mayoría de las personas que viven en las comunas están acostumbrados a los enfrentamientos entre bandas, aunque temen por sus vidas. También a pagar entre 5 mil y 10 mil pesos en diarios por el simple hecho de ingresar a sus hogares. Durante este informe especial, ustedes y nosotros ingresaremos a cada una de estas comunas para conocer exactamente qué ha motivado a los jóvenes a ingresar a estos grupos delictivos. Pero también para saber si son rescatables. Acompáñenos. ¿No tienes expectativas de salir a la pandilla? Pues ahí uno no puede hacer nada porque tiene que hasta que lo vean tirado en el piso y lo entierren, o si no, no se sale. Detrás del arma de fuego está el temor de perder la vida. Un pandillero se incorpora a temprana edad por varias razones, pero una vez adentro debe decidir entre empuñar el arma y accionarla, o correr y ser ajusticiado. Yo me crié sin un padre, mi mamá trabajaba todo el día y yo estaba solo todo el día de 8 a 7 de la noche. Entonces yo salía a la calle y veía como los muchachos hablaban, que hay, que sí, que el fierro, que eso y lo otro. Entonces a mí me parecía que era agradable, ¿no? Porque yo estaba muy pequeño y yo veía en las películas que el revólver, las pistolas, todo eso. Entonces me fui metiendo en ese mundo y cuando me di cuenta ya estaba untado totalmente. Ya hasta el cuello ya tenía enemigos que no sabía ni por qué los tenía. Gente que me quería matar y no sabía yo sin yo hacerles nada. Yo me establecí ahí por no hacerle nada malo a nadie. Automáticamente me hice enemigo solo por mantener allá, ¿sí me entiendes? No solamente ahí, sino que mucha gente me quería hacer daño y yo no sabía por qué. Y así sucesivamente yo pertenecí a una pandilla, comencé a coger drogas, así marihuana, muchas cosas, ¿sí me entiendes? Y cosas que yo no creía hacerlas, hacía. El pronto contacto con las drogas, los beneficios de un mundo que puede sacarlos de la realidad en la que viven. La falta de uno o ambos padres forman parte del contexto que impulsaría a un niño a ser pandillero. Pero existe otra realidad, la que se vive en las comunas. Un joven debe ingresar a la pandilla porque de plano ya pertenece a ella. Solo por el hecho de vivir en una calle lo convierte en miembro de una organización de este tipo. El simple hecho de pertenecer a un lugar te hace automáticamente enemigos de los del otro lado. La frontera, ¿cómo lo explico? La frontera aún así. Yo soy de este barrio, ¿sí o no? Yo soy de Bergel, digamos que los de acá son de otro barrio, ¿sí o no? Entonces los de acá establecemos, o sea, nosotros somos de los de acá y luego los de allá. Así establece eso, el que pase para allá, pues ya no, ya sabes, lo mantiene casado, el que pase para acá también. Usted no puede pasar un barrio a otro barrio porque es una frontera invisible y por eso te quitan la vía. La expectativa de vida en una comuna donde se encuentra el barrio El Bergel, en el distrito de Agua Blanca, al oriente de Cali, es para los hombres de hasta 16 años de vida. Aquí hay 16 pandillas, pero en un día nacieron dos, producto de una división interna. Hay un colegio para 1.265 alumnos, solo 200 asisten a clases. Por seguridad, los padres prefieren que los menores se queden en las casas. Las niñas, en esta comuna, pocos son influenciadas por las pandillas, pero las hay en menor promedio. A través de esa línea imaginaria de frontera, ellos ven como marginados de que porque ya no pueden pasar de un sector a otro, no pueden ir a visitar de pronto mi tía que viene en el audio allá, ya vive mi hermano. Entonces no puede pasar porque es, entonces se tiene que abstenerse y simplemente tratar de acomodarse en un combo del sector donde él reside y ahí empiezan desde los 9, 8, 9, 10 años a crecer en ese entorno y van creciendo hasta que su carácter, su visión, todo va cambiándole. Pero hay alternativas para rescatar a los menores de las pandillas, ideas y trabajos concretos que poco a poco están ingresando a las comunas para evitar que la pandilla sea la única alternativa que tengan los jóvenes en zonas populares. Lo que es Siloé, la Sultana, hay 26 pandillas y allí de esas 26 se han dado golpes contundentes contra 13 y las otras 13 ya están trabajando con el intendente Valencia, con el intendente Jiménez. La comunidad quiere mucho a estos dos policías que están trabajando de forma contundente a través del fútbol, actividades lúdicas. Hay un profesor o dos profesores de ajedrez, son policías y juegan ajedrez con los jóvenes en población vulnerable, con los pequeños infantes que hasta ahora están creciendo de 8, 9, 10 años. El presidente Santos está hablando de resocialización, está hablando de perdón, está hablando de justicia transicional. Si está hablando de una justicia transicional para guerrilleros adhesinando y matando durante 40, 50 años y en muchos casos crímenes de leyes a humanidad, no podemos hablar de justicia transicional y reincorporación de nuevos estándares de vida a jóvenes o a niños de 10, de 11 años o jóvenes de 14 y 16 años cuando tienen un futuro por delante. Si estamos hablando de justicia transicional en el país, ¿por qué no estamos hablando de estas nuevas expresiones urbanas de violencia? Carlos Andrés y Camilo fueron pandilleros por muchos años. Hoy dedican sus días para rescatar a los menores. La fundación Poder de Dios fue el inicio del cambio en sus vidas. Dejaron drogas, armas y control territorial. Conocieron a Dios y esto fue suficiente para cambiar, o como dicen ellos, para nacer en un hombre nuevo. La droga la conocí cuando tenía 12 años. Empecé a consumir droga como hasta los 20 años, o sea, hasta mucho poquito que tuve un encuentro con Dios. Pues él fue el que cambió mi vida verdaderamente, ¿no? Porque han venido acá muchas personas queriendo ayudar, que sí, que una cosa, que la otra. Y ofrecen, ofrecen estudio, ofrecen de todo. Pero, pero la verdad, el único, el único que puede uno cambiarlo totalmente es Dios. O sea, lo que no hizo mi mamá en 8 años, lo que no ha hecho cualquier cantidad de personas que ha venido acá con proyectos que han venido y se han ido otra vez, Dios. Yo decía, yo miraba para los lados, yo decía, uy, yo sé, yo sentía que, yo decía, uy, no tengo más, yo sé, yo decía, uy, ya que no tengo más rescate, no tengo más opciones que esté en mi punto. Pero entonces llegó Dios en el momento y me ayudó. Llegó, me dio nueva fuerza, me dio la mejor dicho, él llegó y me hizo una nueva persona como la que soy. ¿Sí me entiende? Gracias a Dios, pues le digo, gracias a Dios y a la Fundación Amilir Juan, es que hemos estado en un proceso de cambio y gracias a él hemos cambiado, gracias a Dios, mejor que todo, ¿no? Porque él no, o sea, nos revistió, porque la palabra dice que si él viene a nosotros y lo buscamos, él nos halle, él nos hace nuevas personas y aquí estamos, nos ha hecho nuevas personas. Pero las armas de fuego, la droga y el poder que significa estar en la pandilla siguen ganando terreno, espacio que está casi en el olvido para muchos gobiernos. La mayoría de los expertos coincide que los menores pueden ser rescatados de las pandillas siempre y cuando existan políticas concretas de Estado que tienden a mejorar los niveles de calidad de vida de quienes viven en las comunas. Pero mientras esto ocurre, cada minuto un menor tiene contacto con las armas y cada día las pandillas se multiplican. Yo soy Mauricio Cabal, hasta un próximo informe especial.